y están en 10 cada uno el y están hablando que si tomas 20 por la dais siempre se quitó el de aquí te acuerdas que vendía el de los cacahuates si, aquí vendía los lugares, los que gastan los bienes si, hay que agarrar el de los cacahuates si, hay que pagar un dólar si, hay que pagar un dólar si, hay que pagar un dólar si miren miren qué dicen miren miren están barras esas paraguas mira dos barras sí si a ver que es una ah si, hay que pagar una una seis siete en nuevas en sus chingadores no me las traigo y tiene Halloween oye vamos a ir a la escuela ¡Gracias!